Música Sí, sí, además, ¿eh? Hola, doctor, yo con gente siempre estudia de universidad ¿No? ¿Has dicho que era guapo o no? No, a mí no me han dicho guapo, ¿eh? Revisando 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 De tal manera, si ves una guapo, se puede venir después ¿En después? Gracias, compañeros Por supuesto, deseado una buena entrada de 2014 Ahora sí, por lo menos, sea un poquito mejor que de 2013 que acabamos de pasar Agradeceros también la asistencia, sabéis que es un trofeo que se hizo a última hora De aquella manera Y parece que tenía éxito, así que procuraremos Como es de los santos inocentes, premios no hay Bueno, los premios sabéis que son los bonos de Griffith Así que vamos a hacer actos de entrega Porque algunos vamos a querer comer aquí Y tenemos más hambre que siempre Si nos pasamos a hacer la entrega de 30 ya, por favor, si te parece Venga, en TV Lugar con 34 puntos Gracias, compañeros, bienvenido Venga, no tenemos que ir Gracias por este amor de torneo Con 35 minutos, Joaquín Carmen Rojano Primer Lugar con 36 puntos Diego Richa García Gracias, compañeros 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 Gracias. Gracias.